Descansar es empezar a morir. Hoy me levanté como siempre muy temprano, pero decidí apagar el despertador y seguir durmiendo. Imagínense, mi día siguió así. Las actividades que hice, pues fueron las normales, aparentemente, pero no fueron muy productivas. Luego me acordé de esta gran frase que me dijo mi amigo y hermano Camilo, y me puso a pensar, ¿qué pasará si sigo a sí mismo en un tiempo prolongado? Así que me puso a pensar y se me vino a la mente, hazlo ahora. Y pues consecutivamente a este pensamiento se me dieron ideas para continuar con mis metas. Y fui un 1% mejor. ¿Qué pasa si nosotros mejoramos un 1% diario? Y esos pequeños pasos normalmente nosotros no los tenemos en cuenta. Así que te quiero decir, hazlo ahora, hazlo ahora. Y cada proceso que des, agradece y continúa. Sé un 1% diario y en un mes será mejor un 30%.